¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. Oh libertad, divina libertad. Quiero salir, no me abres la puerta. Oh libertad, helada libertad. Quiero salir, no me abres la puerta.